Nosotros en nuestra página hemos ido informando también de los requisitos, de los procesos que tienen que asegurarlas y los ciudadanos para cumplir con nuestro derecho y nuestro deber. Gustavo Ávila, tenemos acá una serie de requisitos para no caer en la bolsa complicada de la inhabilitación. ¿Cuándo y por qué se inhabilita un ciudadano o una ciudadana? Sería bueno retomar un poquito estos puntos principales. Claro que sí, Claudia. En realidad, informarte lo siguiente. El día de ayer hemos cumplido la actividad número 18 de nuestro calendario electoral para las elecciones judiciales de esta gestión, que se van a celebrar el 1 de diciembre. Estamos a menos de 50 días de llevar adelante este proceso de elecciones. Y en el calendario marcábamos el día de ayer, domingo, como la fecha en la cual teníamos que publicar la lista de ciudadanos inhabilitados, que en todo Bolivia alcanza la cantidad de 407 mil ciudadanos inhabilitados, por dos causales. Y ahí respondo tu pregunta. La ley establece que tenemos que inhabilitar a ciudadanos que no hubieran participado en los últimos dos procesos electorales de manera consecutiva. Hablamos de las elecciones generales 2020 y elecciones subnacionales 2021. Es decir, cualquier ciudadano que no hubiera participado en estos dos procesos está inhabilitado. Y la otra causal de inhabilitación es el tema de no haber sido un jurado asistente. Tú recordarás que por norma en Bolivia nosotros designamos a jurados que tienen la obligación de asistir al proceso electoral. Entonces, la segunda causal de inhabilitación es porque no hubieran asistido como jurados en las elecciones 2021. Estas dos son las dos causales de inhabilitación. Gustavo, entiendo que no incluye la situación de quienes pudieron excusarse a tiempo, ¿no? Quienes presentaron los papeles y se excusaron a tiempo, pues no están dentro de la categoría de los inhabilitados, ¿verdad? No, definitivamente no. Los ciudadanos que se excusaron presentando el tema de salud, caso fortuito, viaje, etcétera, o ser miembros de la policía que hubieran sido designados en el último proceso electoral están exentos de esta inhabilitación. Solamente están los que no han hecho el trámite, pero tampoco han asistido como jurados en día de las elecciones. Hemos tenido en elecciones pasadas siempre la publicación de estas listas, pero hoy la gente definitivamente ya no compra periódicos como antes. Podemos entrar en la aplicación Yo Participo. De hecho, en La Razón le damos también el puente para que usted ingrese a esto, el puente directo para ingresar en el Yo Participo o directamente en la página digital del órgano electoral plurinacional, le doy la dirección, www.oep.org.bo, y la tenemos también ahí en la pantalla, gracias a mi equipo, para ingresar e informarse sobre cómo presentar el reclamo. Esto del reclamo, ¿qué implica? ¿Solamente la situación de inhabilitación o hay alguna otra posibilidad de reclamo a estos momentos, en estos momentos, a estas alturas del calendario electoral? Bueno, primeramente agradecerte por el gráfico, Claudia, porque nos ayudas muchísimo a que los ciudadanos puedan verificar que son cuatro pasos sencillos los que deben realizar para presentar el reclamo. El reclamo solamente es estas causales de inhabilitación, presente el ciudadano un formulario, y aquí una aclaración importante que me la hacían de todo Bolivia realizando consultas, si tiene un costo o no, es totalmente gratuito, Claudia, el trámite, es llenar un formulario, adjuntar en realidad la explicación de que por qué no ha votado o por qué no ha sido asistente jurado, inmediatamente, en realidad, después ya se procede a la habilitación. Vamos a trabajar el día de hoy en todo Bolivia, en todas nuestras oficinas, de los tribunales electorales, sedesis departamentales, oficialías de registro civil, sedesis regionales, hasta las doce de la noche. Hemos desplegado equipos que van a poder atender a estas ciudadanos y ciudadanas que tengan que presentar este formulario. Y también el día de mañana hasta las doce de la noche. Lo que pedimos es que asistan a presentar este formulario y van a ser inmediatamente habilitados en el tema del padrón electoral para las elecciones judiciales del primero de diciembre. Perfecto, Gustavo. Ahí tenemos los pasos y hay que recordar a las personas que nos están acompañando que tenemos uno que presentar el formulario de reclamos que está disponible en la página del órgano electoral plurinacional, una copia vigente de la cédula de identidad que puede ser fotocopia o escaneada y el tercer paso, los documentos que respalden la corrección de la inhabilitación. ¿Qué quiere decir esto? Los pasajes si uno ha viajado, certificados médicos, etcétera. Entonces, ¿hay motivos diferentes, otros motivos que incluyan errores del notario al registrar datos incompletos? ¿Todo esto se va a tomar en cuenta? ¿Estos otros casos que son más particulares? Sí, todos estos casos los vamos a tomar en cuenta de manera particular. Alguien ciudadano que tenga, digamos, un documento inválido con un error que no hubiera sido habilitado, se lo puede tomar en cuenta. Lo mismo, errores de captura, inscripción interdepartamental, etcétera. Cualquier ciudadano que esté dentro de ese grupo y le aparezca en el sistema como inhabilitado puede presentarse en las oficinas. Si no puede descargar el formulario, hemos dispuesto también que en las oficinas tengamos estos formularios impresos para poderle facilitar a los ciudadanos y al momento de registrar de manera inmediata, Claudia. Queremos recordar también que se inhabilita cuando él o la ciudadana se registró con un documento caducado o con un documento no válido sin que el notario lo detectara. De pronto ahora puede presentarse como un problema. Ahí tenemos los detalles. Todo esto en el lugar digital del órgano electoral plurinacional. Por lo tanto, las personas tienen que verificar la situación suya en el padrón electoral y así evitar problemas y si es necesario hacer el reclamo correspondiente. Gustavo, quiero aprovechar este diálogo con usted para hablar del calendario y de los riesgos que hay, usted compartirá conmigo que este momento de gran turbulencia política, de confrontación dentro del movimiento al socialismo, hoy se ha iniciado un bloqueo de caminos a nivel nacional, tenemos acusaciones de parte del oficialismo masista-arcista, tenemos también al otro lado Evista con estos bloqueos, acusaciones van y vienen, en la crisis económica. Todo esto ha ocupado las portadas, ha ocupado los titulares principales en los medios tradicionales y también en las redes sociales. Esto, en primer lugar, le ha quitado el protagonismo que debería tener el calendario electoral y no solamente se trata de espacios, sino del verdadero riesgo de paralización de elecciones judiciales. ¿Estamos exagerando o cómo vamos con el calendario? Bien, Claudia, hay un tema. En lo técnico y en el avance del calendario nosotros estamos yendo muy bien, estamos cumpliendo las actividades estipuladas en el calendario y las estipuladas por ley. ¿En qué tenemos el riesgo? Y hay que decirlo de manera frontal. En esos amparos constitucionales que se pretenden presentar para parar, para suspender las elecciones judiciales. Y aquí queremos ser contundentes, Claudia. Nosotros no vamos a permitir y vamos a dar nuestro mejor esfuerzo para que esos amparos sean rechazados, porque entendemos que esta solicitud no atenta contra el trabajo del órgano electoral, no atenta contra el desarrollo de un calendario, atenta contra la democracia. Los ciudadanos tienen el derecho por constitución de elegir a estas autoridades judiciales. Y estamos ya en casi más de la mitad del cumplimiento del calendario electoral. Como te decía, faltan alrededor de menos de 50 días para la realización de estas elecciones. Y el daño que se produciría si este amparo logra concretarse y una autoridad determine la suspensión de las elecciones judiciales, vulneraría la ley. Eso hay que decirlo de manera clara y contundente. La ley establece que ningún proceso electoral puede suspenderse, porque eso vulneraría en realidad el principio de preclusión establecido en la ley. Pero aquí una aclaración, Claudia, que consideramos importante. La ley establece que es un delito, repito, es un delito cuando un ciudadano trata de obstaculizar o suspender un proceso electoral. Y nosotros vamos a ser contundentes en exigir el cumplimiento de la ley. Estas elecciones judiciales no pueden suspenderse. Estamos llevando adelante un proceso electoral y luchamos por la democracia. Por lo tanto, nosotros como autoridades del Tribunal Supremo Electoral vamos a exigir que esta ley se cumpla y se respete. Quiero ir a la recapitulación de algo que fue noticia, pero que continúa ahí, no está visible por ahora, pero el tema está ahí implicando un riesgo. Ya hace un tiempo el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Francisco Vargas, había advertido de cierto riesgo para las elecciones del 1 de diciembre debido a una audiencia de amparo en Beni. Esta audiencia, programada para el martes, fue presentada por un postulante que no fue incluido en las listas finales y busca ser incorporado mediante esta acción legal. Esta paralización afectaría el proceso, pues ha generado gastos en la organización. Esta acción ha sido presentada por el abogado Hugo Vargas, quien fue inhabilitado en la preselección, pese, dice él, a haber obtenido un alto puntaje. Esta persona sostiene que el Tribunal Supremo Electoral no ha respetado la norma y que no se va a quedar así, él va a ir con su reclamo. Una norma que nos dice que establece que todos los postulantes con un mínimo de 130 puntos sí tienen que ser considerados. ¿Cómo va a reaccionar en términos de argumentación? ¿Cómo estamos en el Tribunal Supremo Electoral y si existe un riesgo al final del día verdadero para el calendario? Dos elementos claves, estimada Claudia. Quien decidió la lista de candidatos, quien la aprobó por más de dos tercios, es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Era competencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional y ahí es un elemento clave que hay que recordarle a la ciudadanía. Segundo tema, una vez que nosotros lanzamos la convocatoria es porque se han cumplido todos los requisitos y obviamente la etapa de selección de candidatos ya habría culminado en la Asamblea. Por lo tanto, ellos fueron los que remitieron la lista al Tribunal Supremo Electoral y nosotros emitimos la convocatoria. Desde ese momento, desde la organización del proceso electoral, entendemos que nuestro proceso electoral tiene un calendario, que ninguna actividad se puede repetir ni revisar. Por lo tanto, esa es la manera en la que le tenemos que responder a los ciudadanos, que cualquier tema de suspensión del proceso electoral, cualquier solicitud y cualquier determinación en base a este elemento, afectaría y vulneraría la ley. Y creemos que los responsables de esto deben ser procesados, deben ser sancionados, porque estarían vulnerando la ley y estarían cometiendo un delito. Tú lo has dicho bien, ya se ha ejecutado gastos, hemos realizado el empadronamiento, hemos contratado a medios de comunicación para la difusión de méritos que empiece el 17 de octubre. Por lo tanto, yo creo que deben haber ciudadanos responsables, pero principalmente que tengan el objetivo de cumplir la ley. Ningún proceso electoral puede suspenderse, porque estaríamos vulnerando un derecho colectivo, y es el derecho a la democracia, a elegir. Y en eso nosotros vamos a ser convocados.